¿Qué pasa con la denuncia? Que no la han levantado la policía porque ya me he enterado de que el juzgado ha cumplido con mandar el levantamiento de esta requisitoria. Es para poder presionarme, coaccionarme, a intervenirme con ese sopretexto de la requisitoria para que las pruebas que yo tengo sean destruidas o destruicionadas. Desde ya le digo al presidente Pedro Castillo que no le tengo miedo. Así me mate, yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para el descrencimiento de la verdad y que el pueblo peruano tenga un presidente que sea elegido por la voluntad popular. No le tengo miedo, señor presidente, y si me va a matar, hágalo. Igual voy a declarar lo que tenga que hacer ante el Ministerio Público y ante todas las autoridades competentes. No se puede permitir que el Estado utilice al aparato estatal para poder querer reprimir a una persona. Eso no se puede permitir. Que el gobierno utilice a las entidades públicas, a las personas, para que puedan coaccionar o reprimir a una persona que está contribuyendo con la justicia. Han verificado que las placas son del Ministerio Interior y las personas dentro del vehículo son policías. Pero no han negado, ¿no? Pero es público y ante todas las autoridades competentes. Señor Villaverde, en un comunicado, en un comunicado, el Ministro del Interior se ha excusado diciendo que es una falla informática lo que ha sucedido. Por esa razón no ha salido usted. ¿Qué opina al respecto? Eso es lo que ha dicho el Ministro del Interior. Bueno, yo lo único que yo les pido, por favor, es ahorita quiero retirarme de mi domicilio. Esto de acá, este trabajo de inteligencia que está haciendo el gobierno contra mi persona, eso no se puede permitir. No se puede permitir que el Estado utilice al aparato estatal para poder querer reprimir a una persona. Eso no se puede permitir. Que el gobierno utilice a las entidades públicas, a las personas, para que puedan coaccionar o reprimir a una persona que está contribuyendo con la justicia. Yo les agradezco, señores periodistas, por favor, pero ahorita me encuentro un poco tenso con esta situación de que el vehículo me está enreglando. ¿Con qué finalidad? De poder querer atentar contra mi seguridad. Y a ver, ellos no han negado, ¿no? Usted pudo conversar, ellos no han negado. El personal de seguridad que trabaja conmigo, antes de poder hacer la denuncia, han verificado que son del servicio de inteligencia y que pertenecen al Ministerio del Interior. Muchas gracias, señores. Sin embargo, ellos no han negado, señor Villaverde. Han verificado que las placas son del Ministerio del Interior y las personas dentro del vehículo son policías. Pero lo han negado, ¿verdad? Ellos lo han negado. Lo han negado, lo han negado, pero ante las investigaciones ya tendrán que determinar las responsabilidades de quién los mandó y por qué me estaban arreglando y por qué me estaban siguiendo. Muchas gracias, señores. ¿Usted ha sustentado el problema con el sistema policial? Sí, por favor, yo les agradezco, por favor, sí, por favor. El pueblo sabrá la verdad de las cosas de este gobierno de FASCO. No, Villalber, ¿usted responsabiliza de su seguridad al presidente Castillo? Sí lo responsabilizo. Él es el que está detrás de todo esto. El pueblo también ha sido el que está detrás de todo esto. Definitivamente, él es enviado por el presidente para poder arreglar y perjudicarme. ¿Qué es lo que ha recibido para retenerlo de esta manera? Intimidarme. Intimidarme y tomar represalias contra mi persona. Aparte de lo que ha ocurrido hoy, ¿ha recibido usted amenazas? He recibido amenazas donde yo he denunciado el ministro de Justicia y eso ya está también obra en una carpeta fiscal. ¿Exige garantías usted para su vida, señor Villavera? Voy a hacer una garantía contra el presidente el día de mañana. Por favor, permiso. Por favor.